hola amigos bienvenidos al curso de números primos en esta clase vamos a aprender cómo saber si un número es primo el objetivo de esta clase es ver o evaluar cuáles de los números que tenemos por aquí son números primos pero antes de responder esta pregunta tenemos que recordar algunos conceptos muy importantes primero que nada vamos a recordar qué es un número primo para ello tenemos un ejemplo todos sabemos de que 5 es un número que solamente se puede dividir entre dos valores bien podemos dividir 5 entre 1 o bien lo podemos dividir entre el mismo 5 en ambos casos los resultados son precisos o enteros por otro lado también sabemos de que 5 no se va a poder dividir entre otro valor por ejemplo si quisiéramos dividir 5 entre 2 decimos de que esta división no se puede realizar o efectuar algo similar sucede cuando dividimos 5 entre 3 o 5 entre 4 en todas estas operaciones decimos de que las divisiones no se pueden realizar o efectuar ahora en realidad no es que no se puedan realizar en realidad lo que queremos transmitir o lo que queremos decir es de que los resultados de esas divisiones van a ser resultados decimales eso es lo que se quiere decir por ejemplo si nos ayudamos con la calculadora 5 entre 2 nos da como resultado el decimal 2,5 5 entre 3 nos da aproximadamente 1,66 y 5 entre 4 nos da 1,25 entonces date cuenta de que no es que no se puedan realizar estas divisiones sino que en realidad lo que se quiere decir es que si efectuamos estas divisiones los resultados van a ser imprecisos o inexactos dicho de otro modo tenemos resultados decimales es por ello que llegamos a la conclusión de que 5 solamente se puede dividir de forma precisa entre dos valores entre el 1 y el mismo 5 ahora una vez aclarado todo esto ahora sí vamos a referirnos al concepto de número primo que es un número primo un número primo es aquel número que solamente se puede dividir entre dos valores se va a poder dividir entre 1 y se va a poder dividir entre el mismo número por lo tanto como 5 cumple con esas condiciones solamente se puede dividir entre 1 y entre el mismo mismo número se llega a la conclusión de que 5 es un número primo ahora veamos el caso del número 10 en este ejemplo estamos observando de que 10 se puede dividir por más de dos valores podemos dividir entre 4 valores se puede dividir 10 entre 1 10 entre 10 10 entre 2 y 10 entre 5 en todas estas divisiones los resultados son precisos o exactos es por ello que como 10 se puede dividir por más de dos valores vamos a llegar a la conclusión de que 10 no es un número primo recuerda que los números primos solamente se pueden dividir entre dos valores como 10 se divide entre cuatro valores ya no cumple con ese concepto ahora otra cosa que también podemos agregar a todo esto es que cualquier número sea primo o no siempre se va a poder dividir entre 1 y se va a poder dividir entre sí mismo ya lo hemos visto por ejemplo con el 5 el 5 es primo se puede dividir entre 1 y entre sí mismo como ya no tiene más números que lo dividan el 5 es primo ahora el 10 no es primo pero también se puede dividir entre 1 y también se puede dividir entre sí mismo la diferencia está en que tenemos otros valores que también lo pueden dividir ¿está bien? por lo tanto cualquier número sea primo o no se puede dividir entre 1 y se puede dividir entre sí mismo esa es una propiedad que tienen todos los números tenemos un par de ejemplos más en el caso de 11 vemos de que 11 solamente se puede dividir entre dos valores lo podemos dividir entre 1 y entre sí mismo no hay otro valor que lo pueda dividir de forma precisa o exacta es por ello que llegamos a la conclusión de que 11 es primo ahora por el lado de 49 vemos de que este número se puede dividir por más de dos valores en este caso se puede dividir por tres valores distintos aparte de poder dividirse entre 1 y entre sí mismo también se puede dividir entre 7 por lo tanto como se puede dividir por más de dos valores llegamos a la conclusión de que 49 no es un número primo ahora que ya sabemos que es un número primo vamos a resolver el primer ejercicio nos preguntan si 648 es un número primo para resolver este primer problema debemos de saber lo siguiente hay una propiedad que nos dice que todo número par nunca es primo y el número 2 es la única excepción a esta propiedad bueno, ¿cómo vamos a interpretar esto? pues muy fácil simplemente es lo que dice observamos que 648 es un número par como 648 es un número par y todo número par nunca es primo la conclusión es de que 648 por ser par no puede ser un número primo ¿está bien? 648 como es un número par no puede ser un número primo y la única excepción a esta propiedad es el número 2 ya que el número 2 sí es primo 2 es el único par que es un número primo todos los demás no lo son ahora vamos a demostrar por qué llegamos a esa conclusión mira fíjate que con el 2 ya sabemos que ese número solamente se puede dividir entre dos valores entre uno y el mismo 2 si tú te das la molestia de buscar otro valor que lo pueda dividir no vas a encontrar como 2 solamente tiene dos valores que lo dividen de forma precisa podemos decir con toda certeza de que 2 es un número primo ahora por otro lado fíjate qué es lo que sucede con 648 648 como cualquier otro número se puede dividir entre uno y también se puede dividir entre sí mismo hasta este punto observamos de que 648 se puede dividir entre dos valores es decir podríamos afirmar de que es un número primo pero si encontráramos un valor más que lo pueda dividir entonces ya diríamos lo contrario ahora cómo podemos averiguar si existe un número más que pueda dividir efectivamente a 648 bueno para ello primero que nada debemos de darnos cuenta que 648 es un número par sabemos que los números que son pares tienen una mitad precisa tienen una mitad exacta dicho de otro modo se pueden dividir entre dos entonces como dijimos 648 como es un número par se sobreentiende que tiene una mitad exacta es por ello que si lo dividimos entre dos el resultado es exacto ahora hasta este punto nos damos cuenta de que 648 tiene más de dos números o valores que lo pueden dividir en este caso tiene tres es probable que pueda tener más pero eso ya no nos importa porque sólo con el hecho de confirmar de que tiene más de dos valores que lo están dividiendo entonces ya es razón suficiente para decir de que 648 no es un número primo y lo mismo va a suceder para cualquier otro valor par todo número par siempre se va a poder dividir entre uno siempre se va a poder dividir entre sí mismo y siempre se va a poder dividir entre dos es por ello que todo número par como mínimo se puede dividir entre tres valores es por ello que nunca van a poder ser números primos y la única excepción a eso que estamos viendo es el número 2 el número 2 es el único par que solamente se divide entre dos valores ya lo hemos visto y por ello es el único número par que es primo ahora vamos a ver qué pasa en el caso de los números impares por ejemplo aquí nos preguntan si 83 que es un número impar nos preguntan si es primo o no entonces cada vez que nosotros tengamos un número impar hay la posibilidad de que sea primo pero también hay la posibilidad de que no lo sea sabemos de que 83 como cualquier otro número se puede dividir entre uno y se puede dividir entre sí mismo hasta este punto como se puede dividir entre estos dos valores podríamos llegar a la conclusión de que 83 es un número primo pero si encontráramos un valor más que lo pueda dividir en ese caso ya diremos lo contrario entonces para poder saber si existe otro valor que pueda dividir a 83 se debe de seguir el siguiente procedimiento para saber si un número impar es primo o no hay un método que nos dice que vamos a tener que dividir dicho número entre los primeros números primos vamos a tener que dividir al número impar entre los primeros números primos entonces aquí nos podemos preguntar ¿quiénes son los primeros números primos? bueno siempre que nos ponemos a contar iniciamos la cuenta con el 1 luego con el 2 con el 3 con el 4 con el 5 con el 6 y así sucesivamente conforme vamos contando van a ir apareciendo determinados números primos por ejemplo el primer número primo con el cual nos vamos a encontrar es con el 2 el 2 es el primer número primo que existe cuando empezamos a contar los números el 1 ya sabemos que no es primo ya hemos explicado el porqué en un vídeo anterior como te digo el 2 es el primer número primo luego siguiendo la cuenta el siguiente número primo es el 3 siguiendo la cuenta el siguiente número primo que vas a encontrar es el 5 luego el 7 más adelante está el 11 el 13 el 17 el 19 el 23 y así esta cuenta puede continuar de esa manera todos los números que acabamos de encerrar en un círculo son números primos y decimos de que son los primeros números primos porque obviamente son los primeros que van apareciendo cuando iniciamos la cuenta de los números naturales empezamos desde el 1 y conforme van apareciendo son los primeros que se observan ¿está bien? ahora el método nos dice de que vamos a dividir a 83 que es el número que queremos saber si es primo o no vamos a dividir a ese 83 entre esos primeros números primos que estamos observando o sea vamos a dividir a 83 entre 2 a 83 entre 3 entre 5 entre 7 entre 11 y así sucesivamente hasta que el procedimiento nos lo permita mira ya hemos colocado por aquí en orden los primeros números primos que han ido apareciendo en nuestra lista empezamos con el 2 luego con el 3 luego el 5 y así sucesivamente si te das cuenta esta lista podría continuar pero en este caso lo vamos a dejar hasta el 23 ¿está bien? pero como digo podría continuar ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? el método nos dice que vamos a tener que dividir a 83 entre esos primeros números primos entonces vamos a iniciar tenemos que dividir a 83 entre 2 83 entre 2 porque 2 es el primer número que aparece en nuestra lista entonces vamos a desarrollar esta división cuando se procede a dividir dependiendo del país donde te encuentres vas a utilizar uno de estos dos esquemas pero al fin y al cabo vienen a ser lo mismo en ambos casos estamos dividiendo 83 entre 2 date cuenta que al efectuar la división tenemos un residuo distinto de 0 el residuo es igual a 1 cuando en una división el residuo es distinto de 0 quiere decir que la división no se puede efectuar o no tiene una respuesta exacta esta división no tiene una respuesta exacta dicho de otro modo podemos decir de que 83 no se puede dividir entre 2 está bien esa sería la conclusión al obtener un residuo distinto de 0 83 no se puede dividir entre 2 entonces vamos a tachar ese valor ahora como ya sabemos que 83 no se puede dividir entre 2 podríamos continuar dividiendo 83 entre 3 que es el siguiente número que tenemos en nuestra lista pero antes de dividir 83 entre 3 tenemos que hacernos la siguiente pregunta en nuestra división observamos que este valor que es llamado el cociente este valor es el cociente nos damos cuenta que el cociente es 41 entonces nos vamos a preguntar lo siguiente es 41 mayor que es 41 mayor que el número primo por el cual acabamos de dividir el número por el cual acabamos de dividir es el 2 entonces nos vamos a hacer esa pregunta es el cociente 41 mayor que 2 si la respuesta es afirmativa como en este caso sí aquí la respuesta es sí 41 es mayor que 2 como la respuesta es sí eso quiere decir que efectivamente vamos a continuar dividiendo esta vez 83 entre 3 al dividir 83 entre 3 obtenemos también aquí un residuo que es distinto de 0 el residuo es igual a 2 eso quiere decir que la división no tiene un resultado exacto dicho de otra manera 83 no se puede dividir entre 3 de forma precisa es por ello que vamos a tachar también este valor y con ello recalcamos de que 83 no se puede dividir entre 3 ahora como no se puede dividir entre 3 vamos a ver si se puede dividir esta vez entre 5 pero antes de dividir entre 5 vamos a realizarnos la misma pregunta que nos hemos realizado en la división anterior en este caso nos vamos a fijar en el cociente que es 27 y nos vamos a preguntar ¿es ese cociente 27 mayor que el número primo por el cual acabamos de dividir que en este caso es 3 es 27 mayor que 3 como la respuesta es afirmativa la respuesta es sí quiere decir que debemos de continuar dividiendo y como dijimos esta vez dividiremos 83 entre 5 al dividir 83 entre 5 tenemos un residuo distinto de 0 el residuo es 3 eso quiere decir que 83 no se puede dividir entre 5 de forma precisa por lo tanto tachamos ese valor ahora nos tocaría dividir entre el siguiente número primo que es el 7 pero antes de ello debemos de realizarnos la misma pregunta que ya hemos visto en este caso diremos es el cociente 16 mayor que 5 es 16 mayor que 5 como la respuesta es afirmativa eso quiere decir que debemos de continuar dividiendo esta vez 83 entre 7 al dividir 83 entre 7 observamos que se repite la historia tenemos un residuo distinto de 0 quiere decir que 83 no se puede dividir de forma precisa entre 7 la echamos de ese valor y nos tocaría dividir entre 11 pero antes nos preguntamos en esta división es el cociente 11 mayor que 7 como la respuesta es sí quiere decir que sí debemos de continuar dividiendo esta vez entre 11 vamos a dividir 83 entre 11 al dividir 83 entre 11 tenemos un residuo distinto de 0 quiere decir que no se puede dividir 83 entre 11 de forma precisa por lo tanto tachamos ese valor y antes de continuar la división entre 13 nos preguntamos en esta división es el cociente 7 mayor que 11 es 7 mayor que 11 como en esta oportunidad la respuesta es no eso quiere decir que ya no es necesario realizar más divisiones como al preguntarnos si 7 es mayor que 11 la respuesta ha sido no quiere decir que ya no es necesario realizar más divisiones únicamente nos vamos a quedar con todas las divisiones que hemos realizado como ya no es necesario realizar más divisiones eso quiere decir que hemos llegado a finalizar todo el procedimiento ahora cuál es la conclusión a la que podemos llegar mira como 83 no se ha podido dividir de forma precisa entre los valores por los cuales hemos operado eso quiere decir que 83 solamente se puede dividir entre dos valores 83 se puede dividir entre uno y entre sí mismo solamente esos valores son los que lo pueden dividir no vas a encontrar otro puedes dividir 83 entre 2 te das cuenta que no se puede dividir 83 entre 3 tampoco si divides 83 entre 4 también te vas a dar cuenta de que no se puede dividir 83 entre 5 no se puede 83 entre 6 tampoco vas a poder entre 7 tampoco entre 8 entre 9 entre 10 entre 11 entre 12 entre 13 entre 14 entre cualquier otro valor te vas a dar cuenta de que no va a ser posible dividirlo y llegamos a esa conclusión únicamente fijándonos en estos resultados por lo tanto como 83 solamente se puede dividir entre uno y entre el mismo 83 se llega a la conclusión de que 83 es un número primo vuelvo a repetir como 83 no se ha podido dividir entre ninguno de los valores por los cuales hemos evaluado se llega a la conclusión directa de que 83 es un número primo ahora vamos a ver si 91 es un número primo o no para ello ya sabemos que 91 como cualquier otro número se puede dividir entre uno y entre el mismo 91 hasta este punto podemos deducir de que 91 es primo pero si encontramos un valor más que lo pueda dividir en ese caso diremos lo contrario entonces para saber si 91 es primo o no realizamos el procedimiento que acabamos de ver en el ejemplo anterior vamos a dividir a 91 entre los primeros números primos empezamos dividiendo entonces 91 entre 2 al dividir 91 entre 2 tenemos un residuo distinto de 0 eso quiere decir que 91 no se puede dividir de forma precisa entre 2 por lo tanto vamos a poner un aspa para ese valor ahora nos tocaría dividir 91 entre 3 pero antes de hacer eso tenemos que hacernos la siguiente pregunta en esta división es el cociente 45 45 es mayor que 2 como la respuesta es sí eso quiere decir que efectivamente debemos de continuar dividiendo vamos a dividir 91 entre 3 al dividir 91 entre 3 observamos que el residuo es distinto de 0 eso quiere decir que 91 no se puede dividir de forma precisa entre 3 por lo tanto tachamos ese valor entonces nos tocaría dividir entre 5 pero antes nos preguntamos ¿es el cociente 30 mayor que 3? como la respuesta es sí quiere decir que efectivamente vamos a continuar la división entre 5 al dividir 91 entre 5 tenemos un residuo distinto de 0 quiere decir que 91 no se puede dividir entre 5 lo tachamos ahora para continuar la división entre 7 nos preguntamos ¿es el cociente 18 mayor que 5? como la respuesta es sí quiere decir que vamos a dividir entre 7 ahora mucha atención en esta operación porque te vas a dar cuenta cuenta que cuando dividas 91 entre 7 el residuo es igual a 0 cuando en una división el residuo es igual a 0 quiere decir que la división sí se puede efectuar de forma precisa es decir si dividimos 91 entre 7 vamos a tener un resultado exacto en este caso es 13 91 entre 7 nos da 13 por lo tanto como 91 se puede dividir de manera precisa entre 7 vamos a poner un check y al poner este visto bueno vamos a deducir automáticamente de que 91 no es un número primo ¿por qué? porque como ya estamos observando si 91 se puede dividir entre 7 eso quiere decir de que 91 en realidad se puede dividir por más de 2 números se puede dividir entre 3 quizás se pueda dividir entre más valores de repente se puede dividir entre 11 entre 15 no lo sabemos pero ya no nos interesa ¿por qué? porque con tan solo ver de que 91 se puede dividir por más de 2 valores ya automáticamente podemos decir o deducir de que 91 no es primo por lo tanto en resumen vamos a decir lo siguiente 91 entre 7 nos dio una división exacta o precisa es por ello que llegamos a la conclusión de que 91 no es primo y ya hemos comprobado el por qué si 91 se puede dividir entre 7 eso quiere decir que tiene más de 2 valores que lo pueden dividir de repente se puede dividir entre más valores pero eso ya no importa porque hasta este punto ya podemos llegar a la conclusión de que 91 por tener más de 2 valores que lo dividen no es primo veamos otro ejemplo nos preguntan si 127 es primo bueno ya sabemos que vamos a empezar el procedimiento dividiendo entre 2 127 entre 2 aquí observamos que el residuo es distinto de 0 eso quiere decir que no es una división exacta por lo tanto 127 no se puede dividir entre 2 de forma precisa es por ello que tachamos ese valor ahora para continuar dividiendo entre 3 nos hacemos la siguiente pregunta en esta división es el cociente 63 mayor que 2 como la respuesta es sí quiere decir que debemos de continuar dividiendo entre 3 al dividir 127 entre 3 tenemos un residuo distinto de 0 quiere decir que 127 no se puede dividir entre 3 ahora como ya tenemos ese resultado vamos a continuar dividiendo entre 5 pero antes nos hacemos la siguiente pregunta en esta división es el cociente 42 mayor que 3 como la respuesta es sí quiere decir que debemos de continuar dividiendo esta vez entre 5 al dividir 127 entre 5 tenemos un residuo distinto de 0 quiere decir que 127 no se puede dividir entre 5 y para continuar con el siguiente número nos hacemos la siguiente pregunta es el cociente 25 mayor que 5 como la respuesta es sí quiere decir que debemos de continuar dividiendo esta vez entre 7 al dividir 127 entre 7 tenemos un residuo distinto de 0 quiere decir que 127 no se puede dividir entre 7 ahora para continuar con las divisiones nos hacemos la siguiente pregunta es 18 mayor que 7 como la respuesta es sí quiere decir que debemos de continuar dividiendo esta vez entre 11 al dividir 127 entre 11 tenemos un residuo distinto de 0 quiere decir que 127 no se puede dividir entre 11 ahora para continuar con las divisiones nos hacemos la pregunta de siempre en esta operación es el cociente 11 mayor que 11 como evidentemente la respuesta es no ya que los números son iguales eso quiere decir que ya no es necesario continuar con más divisiones como al realizarnos la pregunta si 11 es mayor que 11 la respuesta ha sido no eso quiere decir que ya no es necesario realizar más divisiones únicamente nos vamos a quedar con todas las que ya hemos hecho ahora como ninguna de las divisiones que hemos realizado han sido exactas en ninguna de ellas hemos logrado obtener un resultado preciso la conclusión directa de todo esto es de que 127 es un número primo como ninguna división fue exacta quiere decir que 127 es un número primo y la explicación a ello lo tenemos por aquí como ninguna división ha sido precisa o exacta quiere decir que 127 solamente se puede dividir entre dos valores entre uno y entre sí mismo no hay otro valor que lo pueda dividir si divides 127 entre dos entre tres entre cuatro entre cinco entre seis entre siete entre ocho entre nueve en fin entre cualquier otro valor ninguno de ellos te va a dar un resultado exacto únicamente lo dividen dos valores es por ello que 127 es un número primo veamos otro ejemplo nos preguntan si 2431 es primo bueno ya sabemos que para saber aquello primero debemos empezar dividiendo entre dos al dividir entre dos tenemos un residuo distinto de cero eso quiere decir que 2431 no se puede dividir entre dos de forma precisa ahora para poder continuar nos hacemos la siguiente pregunta es el cociente 1215 mayor que dos como la respuesta es sí quiere decir que debemos de continuar dividiendo esta vez entre tres al dividir entre tres tenemos un residuo distinto de cero quiere decir que 2431 no se puede dividir de forma precisa entre tres por lo tanto hay que continuar dividiendo pero antes nos hacemos la siguiente pregunta es el cociente 810 mayor que tres como la respuesta es sí quiere decir que tenemos que continuar dividiendo esta vez entre cinco al dividir entre cinco tenemos un residuo distinto de cero quiere decir que no se puede dividir entre cinco ahora nos hacemos la pregunta es 486 mayor que cinco como la respuesta es sí quiere decir que debemos de continuar dividiendo esta vez entre siete al dividir entre siete tenemos un residuo distinto de cero quiere decir que 2431 no se puede dividir entre siete ahora para continuar nos hacemos la siguiente pregunta es 347 mayor que siete como la respuesta es sí debemos de continuar dividiendo esta vez entre once al dividir 2431 entre once tenemos un residuo igual a cero eso quiere decir que 2431 si se puede dividir entre once por lo tanto ponemos un visto bueno y como hemos llegado a que 2431 si se puede dividir entre once tenemos una división exacta eso nos da razón suficiente para poder afirmar de que 2431 no es un número primo por lo tanto en resumen cuando hemos efectuado las divisiones hemos encontrado que una de ellas si se puede dividir de forma exacta ya con sólo eso podemos afirmar de que el valor que estamos evaluando no es un número primo ¿por qué sucede eso? bueno como ya sabemos todo número se puede dividir entre uno y entre sí mismo en este caso aparte de esos valores estamos encontrando un valor más por el cual se puede dividir y ya con sólo eso nos damos cuenta de que dicho número tiene más de dos valores que lo dividan de forma precisa y con eso se llega a la conclusión de que 2431 no puede ser un número primo de repente hay más valores que lo puedan dividir eso no lo sabemos pero tampoco ya no nos importa porque tan sólo con lo que ya tenemos es suficiente para decir de que dicho número no es un número primo bueno amigos espero que el vídeo les haya sido útil recuerda que el curso completo de números primos lo voy a estar dejando en la descripción del vídeo así mismo es muy importante que te suscribas le des like comentes y compartas ya que es la única forma de poder seguir subiendo contenido totalmente gratis nos vemos en la próxima clase